Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después ¿Qué más que saber? Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte mi cerca Mirarte a los ojos y vete junto a mí Y esa que tarde mañana tú estarás muy lejos, muy lejos de aquí ¿Qué más? ¿Qué más lejos de la noche? ¿Qué más lejos de la noche? Pensa-me 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 Pensa-me